Y con afecto para Arcángel Mora, un gran amigo Han pasado dos años desde que te marchaste Y hoy por la mañana recibí tu llamada Esa que yo en un tiempo con paciencia esperaba Con nostalgia recuerdo cuando yo a ti te amaba Esos momentos lindos sangratos que pasamos Ya son solo recuerdos de mi triste pasado Aunque yo sufrí mucho pero no te importaba Que yo por ti muriera y más me atormentaba Aunque yo sufrí mucho pero no te importaba Que yo por ti muriera y más me atormentaba Fuiste perversa mujer, fuiste muy mala Bordiste la mano que a ti te alimentaba Fuiste perversa mujer, fuiste muy mala Y con tu veneno mataste a quien te amaba Fuiste perversa mujer, fuiste muy mala Bordiste la mano que a ti te alimentaba Fuiste perversa mujer, fuiste muy mala Y con tu veneno mataste a quien te amaba Carlos Julio, Gabriel Guerrero y Claudio Mora Mis amigos del Sonda Chirense Y en Palmira para mi amigo Carlos Rangel Hoy como tú pretendes que yo vuelva a tu lado Dime si es que estás loca, que es lo que te ha pasado Yo ya formé un hogar y de ti me he olvidado Yo no tengo la culpa si a ti te han engañado Si paga con traición, pues con traición le pagan Uno siempre recoge de lo que se ha sembrado Vete por tu camino con lo que has cosechado Pues tú te lo buscaste, es por eso has fracasado Vete por tu camino con lo que has cosechado Pues tú te lo buscaste, es por eso has fracasado Vete muy lejos mujer, vete muy lejos Vete muy lejos, ya no te quiero ver Fuiste perversa, muy mala y traicionera Tú no mereces de un hombre su querer Vete muy lejos mujer, vete muy lejos Vete muy lejos, ya no te quiero ver Fuiste perversa, muy mala y traicionera Tú no mereces de un hombre su querer Pero ya no te quiero ver Gracias por ver el video.